Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Discord y hoy estaremos hablando acerca de como poner un GIF de foto de perfil en Discord por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Los GIF como foto de perfil en Discord son uno de los temas populares más relacionados con la plataforma Claro, la plataforma es nueva, por lo que establecer una foto de perfil en Discord puede ser difícil para principiantes Afortunadamente, en este video te presentamos las preguntas adecuadas y sus respuestas ¿Quieres aprender a establecer una foto de perfil animada en Discord? Si respondiste que sí, acompáñame a conocer más acerca de las imágenes animadas y el uso de GIF como foto de perfil en Discord ¡Sigue con nosotros! Una vez aquí dentro de lo que sería nuestra computadora, nuestro ordenador nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado de Discord, ¿verdad? Vamos a entrar en lo que sería Discord Y una vez aquí dentro de lo que sería Discord, digamos que queremos poner una foto de perfil pero, mejor dicho, un GIF como foto de perfil Para ello, primero nos vamos a dirigir al apartado inferior izquierdo donde está lo que sería nuestro usuario, nuestro nombre de usuario Y le vamos a dar aquí donde dice Ajustes de usuario Una vez entrado en este apartado, le vamos a dar aquí donde dice Editar perfil de usuario Una vez hecho esto, estamos a este apartado que sería nuestro nombre, nuestro pronombre, lo avatar, la decoración de avatar, el efecto de perfil, color de cartel, sobre mí y mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para poner una foto, un GIF como foto de perfil le vamos a dar aquí donde está lo que sería nuestra foto de perfil que nos sale como un icono de lápiz, ¿verdad? Le vamos a dar y nos dice Cambiar avatar o cambiar decoración Pues le vamos a dar donde dice Cambiar avatar Una vez hecho esto, nos sale Subir imagen o elegir un GIF ¿Verdad? Le damos en Elegir un GIF ¿Pero qué pasa? Esto que está aquí es una vista previa de lo que sería una foto de perfil, pero un GIF ¿Pero qué pasa? Esto es de Nitro, de la membresía Nitro Que para hacer esto tendrías que tener lo que sería Nitro en la membresía Nitro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta vista previa Le vamos a elegir un GIF, digamos Vamos a elegir un GIF Vamos a elegir algo, ¿verdad? Voy a poner esta que está aquí, ¿verdad? Y voy a elegirla Vamos a darle en Aplicar Y así se vería nuestro GIF como foto de perfil en lo que sería Discord, ¿verdad? Pero como dije, es algo que necesites a Discord, ¿verdad? Que necesites el Nitro de Discord Ahora, ¿qué pasa? Digamos que quieres hacerlo desde una parte externa Pues para ello nos vamos a ir a lo que sería nuestro navegador Google Chrome Y lo vamos a hacer desde la página GIF, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar aquí Y vamos a darle una vez aquí en este apartado Vamos a darle donde dice Crear Puedes hacerlo mediante un formato aceptado Ya sea una imagen JPG, PNG, un GIF, un MP4, mucho más Las pegantinas o un fondo Pero le voy a dar en lo que sería un formato de MP4 Entonces, voy a elegir lo que sería mi formato de MP4, mi video Y voy a seleccionar lo que sería mi apartado ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Voy a elegir esto Tenemos esto, lo voy a dar en Continuar creando Y ya como puedes ver, hemos creado lo que sería nuestro GIF Podemos configurarlo, hacerle muchas cosas Ya sea pegarle un apartado, así Que sería una imagen Hacerle un estilo de color diferente Y mucho más, ¿verdad? Vamos a ponerle ese apartado Entonces, una vez hecho esto Voy a darle donde dice Descargar en vez de Continuar subiendo ¿Por qué hay que descargar en vez de Continuar subiendo? Porque si le das en Continuar subiendo Lo que vas a hacer es subir tu GIF creado A lo que sería la página de Giphy Pero queremos tener nuestro GIF descargado Entonces le damos en Descargar Y se nos ha descargado lo que sería nuestro GIF Ahora, una vez hecho esto Nos devolvemos a lo que sería nuestro apartado de Discord Y nos vamos otra vez a lo que sería nuestros ajustes de usuario Nuestro Editar perfil Y vamos a cambiar el abato Ahora vamos a subir lo que sería un GIF, ¿verdad? Desde nuestro apartado Aquí tenemos nuestro GIF en Descarga Le damos Abrir Y ya como puedes ver tendríamos nuestro GIF Pero, ¿qué pasa? Esto también, como dije anteriormente Es algo de la membresía Nitro Le damos en Aplicar Y como puedes ver, esto sería una vista previa De nuestro GIF en Disco Entonces, como puedes ver o darte cuenta La única manera de tener un GIF como foto de perfil Sería mediante la membresía Nitro Que tienes aquí Entonces, una vez que obtengas la membresía Nitro Puedes poner lo que serían los GIF Como una foto de perfil en tu Discord Y tú, ¿pudiste ver cómo poner un GIF de foto de perfil en Discord? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós